Hola a todos aquí estamos con un nuevo video del canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo de fondo pues ya tengo la pagina de facebook y bueno pues como ven aquí ya esta el link se los voy a dejar en la descripción y bueno pues como ven en el titulo pues como ven ya tengo esta página así que pues les pido que leen me gusta para que ya pues estén al tanto aquí en facebook que pues ya mucha gente también no me pueden seguir en twitter que es donde subo todos los videos o aviso y pues ya aquí está el facebook ya me pueden dar me gusta o seguir pues está genial ya tengo también este les digo que si no me siguen en twitter pues me sigan porque aquí aviso cuando subo todos los videos cuando voy a hacer sorteo etcétera así que pues si les digo que si me quieren seguir pues genial aquí está mi twitter que también siempre lo dejo en la descripción al igual que el facebook lo estaré dejando y pues eso era más que nada este video además de que también voy a hacer el especial 400 suscriptores voy a mandar saludos a todos así que pues también si a todos los suscriptores activos pues y pues si quieren un saludo también lo pueden decir y yo los saludo con gusto así que pues si eso ha sido todo en este pequeño video cortito solo era para informarles eso que tengo la nueva página de facebook y que me sigan en twitter si no lo hacen ya que pues pues puede servir mucho para que se enteren de los videos etcétera y pues hasta la próxima adiós chau